Muy buenas amigos de YouTube, ¿qué tal? Aquí Raúl SGM7Gamer comentando en el quinto capítulo de la serie de Aweyout. Bueno amigos, nuevo capítulo que os traemos nuestro amigo y compañero Spiderguirillo de nuestra serie cooperativa. Y lo primero que muchísimas gracias porque allí en el cuarto capítulo ni más ni menos que lo revetamos con 7 likes. Solamente faltaba 3 likes más y hubiésemos llegado a los 10 likes. Y bueno amigos, hoy vamos a continuar donde lo dejamos ayer en el cuarto capítulo que amigos ya nos hemos escapado por fin de la prisión. En el cuarto capítulo fue el capítulo que más lo revetamos ayer de toda la serie, fue el capítulo que más lo revetamos. Y amigos vamos a continuar así que nos encontramos en el bosque ya obviamente y nos toca amigos pues vamos a continuar así, nos toca cruzando el río. Así que ayer lo hicimos esta parte y vamos a ver si seguimos con los mismos personajes, con Vícez Moretti y con Leo Caruso. Así que vamos a comenzar ya, así que vamos a ver. Leo Caruso no, Leo Caruso, perdón. He visto a Leo Moretti en vez de Vícez Moretti. Madre mía, bueno tú a Vícez Moretti y yo a Leo Caruso, sí, lo he dicho bien, lo he dicho bien, eh. Sí, 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 que pasa que ya lo he dicho al revés. Nada, da igual, no pasa nada. Bueno amigos, pues hoy martes 28 de diciembre vais a tener el quinto capítulo de la serie de A Way Out y después amigos vais a tener un nuevo gameplay de Fall Guys. Y se recuerda amigos, pues vamos a comprobar cuál es el primer disfraz al completo que han sacado hoy en Invitra vacancia. Ojo, se viene esta parte. Vale, se viene la parte de... Ah, sí, la... Ah, sí, la... Ah, sí, la... Ah, entonces ya hemos pasado ya. Se viene la parte de los jeques a la vez. Entonces ya lo hemos pasado ya. Pero todavía estamos en el bosque en teoría, si no recuerdo mal. ¿Puedo saber? Negociando con unos jeques árabes. Por una joya, ¿ok? Interesante. Dice que no, es muy arriesgado. El precio tiene que bajar. Va a ser que no. Eso no va a pasar, Harvey. ¡Hostia, si es Harvey, tú! ¡Hala! ¿Qué dices? ¿Este es Harvey? ¿En serio? Sí. Madre mía. Ah, Harvey Rain. Bueno, eh, que... Que quería matar no sé qué... Bueno, que le cae mal a Vicen y a Leo, creo. Bueno, que se ha enterado. Bueno, se acaba de tirar a Harvey de la... De la agüida de Vicen y de... Y de Leo. Cuidado. Se acaba de tirar ya. Bueno. Oye, si tienes que localizar... ¡Uuuh! ¡Bueno! No hay problema, tengo otra hora de punta. Entendido. Me importa una mierda como... 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 Tú hazlo. Sí, jefe. ¡Bueno! Venga. Vale. No hay trato. ¡Venga! ¡Hasta luego, los jeques árabes! ¡Hasta luego, los jeques árabes! No me lo puedo creer. ¿En serio? Por hacer un trato... Por querer un... Por vender una simple joya... Y... Por no hacer el trato... Pues mira. Le va y le mata. Va y le pega un tiro. Bueno, continuamos en el bosque, amigos. Vamos a ver qué pasa. Ya pasa... Ya cruzamos el puente. Ya oímos de la policía. De los perros. Vamos a ver qué pasa aquí ahora. Llegamos a una parte... Que se ve una montaña... Que se parece mucho a la del... Al Mount Chili del GTA V. Es que verás que se parece mucho... Por la altura que tiene. Sí, pero no. Se parece mucho. Joder. Bueno, pues... Bueno, comenzamos. Vamos a ver. Vale, supongo que estás por ahí. Vale. Voy a ir rápido, ¿vale? Creo que no, porque... Habrá que hacer algo. Sí. Si tú lo guantes tienes que ir. Habrá que hacer esto un poco... Rápido, a ver. Sí, hay que hacerlo rápido. Vale, ya son casi la una. Sí, hay que hacerlo rápido, sí. Hola, se ha bugueado. Se me ha bugueado. ¿El qué? Se ha bugueado. Tu pantalla se me ha bugueado. Si lo hubiese grabado yo este episodio... Dile a la gente... ¿Se ha bugueado? ¿Se ha bugueado, en serio? Pues no me da cuenta. No, por lo que... No, ya no, ya no se ha bugueado. Ya no se ha bugueado, tranqui. No, no, ya no. Ya no, ya no, antes sí. Bueno, cosas que suele pasar... Cosas que suele pasar, amigos. Anda que en el GTA V no me ha pasado varias veces. Anda que en el GTA V cuando juego en el online... Varias veces que me ha pasado que he tenido... Que se me ha bugueado y tal. Sí, aquí por abajo. Yo creo que me da a mí... Que vamos a ir por el río, yo creo, eh. Me da a mí, eh. Vale, hay que quitar... Pero hay que levantar esto. Sí, vale. Quitamos este tronco de en medio. La hostia. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. Muy bien. Vamos a ver, amigos. Oh, oh, oh. Espera, espera, Leo. Hay un campamento ahí abajo. ¿Será de la policía, por casualidad? Ya, pero parece vacío. No me acuerdo de quién era. Ya, probablemente... No me acuerdo de quién era. Tengas razón. Oh, tienes razón. Vamos a echar un ojo. A lo mejor hay algo de comer. Vale. Pues ahora saldremos de dudas ahora. Y creo que aquí en teoría se viene otra cinemática. No me acuerdo. Ah, no, 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 no. Vale, ya hemos acuerdo de esto. Enciendo un fuego, atrapa tu pez cada uno. ¡Hala! Mira, chapotear. Ah, sí, 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 sí. Pero lo que hay que hacer es encender el fuego. Y... Tengo que buscar aquí las cosas de fuego. Mira, fabricar. Ahora fabricar. Bueno, que... A ver, aquí está el fuego, obviamente, ¿vale? Soplar. Vale. Pues nada, amigos. Nos toca supervivencia hoy. Vale, se supone que el fuego tendría que estar encendido. ¿Por qué estoy soplando? Si... No entiendo yo. No entiendo yo porque tengo que... Eh, pero si el fuego está encendido ya, ¿no? ¿O me lo parece a mí? Ah, que necesito leña. Ah, que necesito leña. Vale, pues fabricar. Voy a fabricar una lanza, por si acaso. Atrapa cada uno. No sé cómo se atrapa. Vale, ya se supone que... Vale, ya te... Vale, acabo de fabricar una lanza ya. Por si acaso, yo también voy a acabar de fabricar una lanza. Es que se supone... Vale, 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 vale. Hay que tapar un paso cada uno, ¿eh? Sí, sí, sí. Ensartar. Vale, tienes que... Vale, cuando estén por aquí los peces... O pase por aquí, a lo mejor, a un pez... Le damos y ya está. Ah, mira, están aquí, están aquí, están aquí. ¿Por dónde están? Mira, aquí, aquí. Aquí, mira, aquí. Vale, es que es complicado esta parte, ¿eh? Vale, yo ya he cazado uno, ya he cazado uno. Vale, eh... Yo también, yo también. Vale. Vamos a pasar el fuego. Eh, es que, a ver... Eh... Se te ha juntado el fuego. A ver, hay que encender el fuego, yo creo. Pero es que el fuego... No sé si lo tengo... Que necesitar leña, que necesitar leña. Voy a buscar ramas, claro. Voy a necesitar más leña para... Eh, vale, pues busca leña, si no. Creo. Vale, busco leña, busco leña. Vale, luego tiene que haber leña, tú, por aquí. Vale, aquí hay ramitas, vale. Dice la misma... Sí. Vale, voy a ver si hay ramitas también, tú. Vale, ¿por dónde hay ramitas? Por tu zona, ¿no? Sí, ahí al fondo. Vale, voy a ver si hay por ahí. Derecha, derecha, derecha... Ahí al frente, ahí. Aquí, ¿no? Oiga, que me voy, chicos. Que me voy de... De aquí. Joder. No, pues creo que... Ah, entonces creo que no. Vale, creo. Ahora sopla tú, ¿vale? Venga. Ahora, ahora, ahora. Vale, vale, vamos a coger. Eh, una... Ahora senta... Eh, senta junto a... Te deje sentarte. Bueno. Pues las cosas que se hacen es supervivencia, amigos. Sobrevivir. Ahora se viene una nueva cinemática. Sí, justo. Se viene una nueva cinemática, amigos. Joder. Vamos a ver qué pasa ahora. Me ha sabido a mierda. Bueno, ya sabes. Es lo que es. Sí. Joder, cómo me duelen los pies. A ti, ¿no? Nah, estoy bien. Eres un tipo duro, ¿eh? Bueno, tampoco tenemos muchas opciones. Sí. Por cierto, ¿por qué te trincaron a ti? Por algo que no hice. Oh. Así que eres inocente, ¿eh? Todos los somos, ¿no? Yo también soy inocente. Ya, seguro. ¿Y familia... ¿Tienes? Sí, esposa. Espero. ¿Tú? Yo también. Y un hijo. Alex. Bueno, hombre. Joder, cómo le he hecho de menos. Ya. Lo entiendo. Esa samandija de Harvey va a recibir su merecido. Te lo digo desde ya. Pues vamos a poner juntos... Oh. Oh. Lo mejor se viene hoy. Hoy también se viene lo mejor. A por Harvey, amigos. A por Harvey. Oh. Me dice, necesitas saber cuál es tu historia con Harvey. ¿Vale? Era... Muy bien. Entonces se viene y grabamos este... Era el típico tío con un curro aburrido en un banco, sí. ¿Y el Raúl? Sí. Un día viene... El jueves no puede ser jueves, ¿no? A ver si adivina... No sé. Granqueo, sí. No, no sé. Mañana dice... El jueves, sí. Había pasta, exportas, pero Harvey se desacumulaba el dinero y ya no era capaz de gestionar. No, no era demasiado arriesgado, así que le dije que quería dejarlo. Ah. Mató a mi hermano como advertencia. Después de eso perdí el norte. ¡Hala! Vaya historia, madre mía. Tenía pensado matarlo, pero él muy hijo de puta. Me la jugó, pero bien. Me la jugó, pero bien. Uf. Me condenaron por el asesinato de mi propio hermano. ¡Hala! Le tiré una trampa, ¿en serio? Joder, qué chungo, tío. Sí. Madre mía. Lo siento. Bueno. ¿Qué historia tienes tú con Harvey? Me jodió vivo, eso desde luego. Íbamos a... Espera. ¡No, no, 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 no! Oye, es eso. ¡Ah, mierda! Un helicóptero, un helicóptero. Un helicóptero. Un helicóptero. Se los echan encima, hay que moverse. Ah, joder, mis pies. Bueno, aguanta un poco. No te preocupes, me las apaño, ¿vale? Me las apaño, ¿vale? Bueno, a correr, David. Pues nada, amigos, nos va a tocar otra vez correr. Así que... ¿Qué pasa? Aquí no ibas a continuar porque nos iba a tocar otra parte del puente y tal, pero no. Mira tú por dónde. David se ha librado de una inocentada que le iba a hacerle hoy. Así que se ha librado. Bueno, de todos modos, no te has librado de una inocentada. Así que... Hoy, martes 28 de... Hoy, amigos, hoy martes 28 de diciembre es el Día de los Inocentes. Así que a lo mejor podría tocar alguna broma hoy en este capítulo. No se sabe, pero bueno. Saldremos de... No sé si haremos alguna broma. No se sabe. O nos haremos alguna broma entre los dos. No se sabe, pero bueno. A mí como no me gusta. Ya. Curaba ser un banco, ¿eh? ¿Qué cosas? Vaya. Bueno, por... Que si no, a bueno. Bueno, vamos a decirlo. Eres un poco estirado. Bueno, vamos a movernos ya, David. Así que... No sé por dónde hay que ir, compañero. ¿Vas por el cumplido? No me acuerdo. De nada. He de la vez de decir, si ha jugado a Uncharted... Sí. ¿Qué parecido? Sí parecía esto. Sí, parecía a Uncharted, obviamente. Por eso tendrás que saber más o menos por dónde ha aceptado la idea de... Ojo, una casa, ¿eh? Ah, vale. Una casa. Ah, la granja. Yo cuando lo jugué a esta parte, me gustó, pero bueno. Pero luego si viene lo mejor en el siguiente episodio. Si no te sirve mañana o si no da tiempo hoy. No lo sé. Pero depende de cuándo se tenga aquí el Raúl. Pues vamos a ver. No me da tiempo hacerlo. Hasta mañana no creo que grabe mañana. No me acuerdo. Espera, 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 espera. Tú despacio. No te aproximes, que ya voy a también ya. Venga. Vamos. ¿Y es solamente quitar un trozo de placa? Pues nada, ¿no? Se espera que el señor Güellos informe la situación en la sesión de mañana. Dice lo cual la policía sigue en alerta máxima tras una espectacular huida de prisión hace dos noches. Los fugitivos siguen en libertad y son muy peligrosos. ¿Qué dices? La policía ha emitido hoy la orden de búsqueda pidiendo a todos los ciudadanos en hora de 50.000 millas de la prisión. En esta parte podemos elegir entre matarles o decir, o hacer esto si quiero. Vamos a quitarlos de en medio. Esta es mal solo al cero. Lo puedo sacar. Es que obviamente... Ah, hay que hacer un pleno ahora, ¿no? Sí. Bueno, se derroba así, o sea, se derroba así, o sea, cambia se derroba. Mira, dos opciones tuyas, cuidado, ¿eh? Dos opciones de tu personaje que ya llevas. ¿Ah, sí? Sí, ya va ya dos, la de ayer y hoy. Mira, está cerrado por aquí. De veras, no sé si te das cuenta porque ayer lo hicimos y bien. Cuidado que puede... A ver, suelta a los caballos. Eh... Si más no recuerdo... Una escalera. Una escalera, ¿no? Sí. Eh, vale, aquí hay caballos, hay caballos. Estoy escuchando aquí a los caballos. Vale, aquí hay vacas. Vale, ahora, ¿por dónde...? Ah... No, 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 no podemos buscar por aquí, vale. ¿Por dónde exactamente? Bueno, aquí estoy encontrado. Ah, sí, mira, aquí está la escalera, sí. Las escaleras, hermano. Bueno, anda, cógela tú. ¿A ver de ponerla? Pues se supone que donde te digan de ponerla. A ver, yo creo... Que lo hay. Sí, míralo, por ahí, por ahí está la ventana abierta. Ahí, ahí, ahí. Vale, subes tú. Vale, subes tú primero. Ahora subo yo. Venga, vamos para arriba, amigos. No vas a adentrarnos dentro de branero. Yo creo que está en la tensión me va a dar tiempo porque creo que aquí hay que hacer un poquito más. Y luego se viene lo mejor que se iría a escapar de aquí, imagino. Tranqui, que ya tengo tiempo, David, así que... Vale, pues entonces no da tiempo. Si yo tengo que alagarlo, me da igual. Es que es por debajo, David, creo, ¿no? Por debajo de las escaleras. Y tú te la sacas de comer. No te has visto dónde estaba. Vale, aquí hay un caballo. Vale. Pues ya me lo hago yo por ti, David, así que ¿qué te parece? Vale, pues... Vale, creo que aquí hay que hacer algo, espera. Eso trae los caballos. Vale, se supone que... No me jodas, toque eso trae todos los caballos. No, aquí no hay ninguno. Aquí nada. Y aquí nada. Vale, yo creo... ¡Ah, amigo! Creo que esta luna funciona. Dios, está cerrada. Vale, espérate un momento. A ver si hay que abrir... ¡Ah, espera, espera, espera! Venga, en marcha. Pues creo... Que me da a mí... Ah, no, como vas a extender la de salud, tú. Yo creo que va a ser por aquí, ¿eh? Sí, míralo. Por aquí. Pero qué hace, Leo, pero... Ahora está lo ca... Pobre caballo, macho. Que les tengo que asustar. Espera, eh... Igual esto funciona. Vale, vale, hay que encontrar algo que haga ruido, tú. Pues... No sé si habrá algo... No. Tiene que haber algo... Que tenga que hacer que los caballos se asusten. Pero, ¿dónde? Espera, a lo mejor... Venga arriba un momento. Espera, venga arriba un momento. A ver si puedo... A ver si arriba puedo haber algo interesante. Venga arriba, David. A lo mejor puede haber algo ahí arriba muy interesante que los pueda valer. ¡Eh, espera, 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 espera! ¿Una hormigonera? ¿Una hormigonera? A ver. Vete aquí, vete aquí. Vete aquí, tú. Vete aquí. A lo mejor puede haber... Sí. Sí, justo, mira. A la hormigonera. Venga, salgo a todos los caballos. Ahora, se viene, corre. Hay que darse prisa, eh. Oh, cariño, claro que los cerré, eh. Vamos, venga. Vale, vale. Es nuestra oportunidad, así que venga, a correr. Oye, buen plan, eh. Por cierto. Buen plan, eh, David. Venga, va. Vamos. Cámate de ropa, voy a por la camioneta. Es que entramos dentro de la casa. Creo. Vale, tú vayas, voy yo. Ya que estoy. Vale, pues vamos a ver. Nos toca esta parte, amigos. Y vamos a ver. Creo que la ropa... Me da a mí, que tiene que estar arriba. Vale, voy a ir aquí arriba, por si acaso. Ya está. Mira, un sombrerito. Pero... Ah, eh, que tengo que elegir. Bueno, pues yo me quedo ese sombrero. Ja, ja, ja. Parezco un puto paleto. Eh, ¿dónde estoy yo? Tienes que ir, ¿dónde estoy yo? Ah, pero ¿por qué no me puedo...? Madre mía, estamos... Nos estamos dentro de una casa para robar, madre mía. Ah, espera. Eh, ¿dónde está la ropa? Pero... A ver, si yo fuera ropa... Voy a encontrar la ropa, ya encontré la ropa. Acabo de encontrarlo. Acabo de encontrarlo. Bueno, voy a ser el primero aquí en cambiarme. ¿Dónde estoy yo? Tío, ¿qué haces abajo? Vete arriba. No, ahí no. ¿Dónde estoy yo? Hola, hola, ¿qué dices? ¿Dónde estoy yo? ¿David, dónde estoy yo? Eh, aquí, aquí. Aquí. Aquí, vete aquí. David, aquí. David, aquí. ¿Dónde estoy yo? Aquí. Ahí, muy bien. Vale, ahora vea por la camioneta. Eh, mi abuela tenía una igual. Ah, la típica caja de la bailarina. Buen disfraz. Ahora nos vamos para la camioneta, tú. Así que venga, vámonos. Vámonos. Vale, se supone que ahora... Eh, por dónde... Tengo que salir por... Por dónde hemos entrado, ¿no? Vale, la camioneta está por otro lado. Que no se supone la camioneta que está por delante, yo creo. Lanzar herraduras. ¿Y esto? ¡Hala! Ah, es como un juego esto. Eh, no hagas ruido tú. Ten cuidado. A ver... A ver... David, yo creo que está muteado, amigo, porque no se le escucha nada. Ah, sí, sí, estoy muteado, sí, sí. ¿Estaba muteado, no? ¿Cómo me da cuenta, eh? Que no me da cuenta. No te has dado cuenta. Estás muteado. No. No, qué raro. Sí, no he dado cuenta. Vale, eh... Pasamos de esto, tú. Vamos a ir a por la camioneta que creo que me da... Que la camioneta tiene que estar aquí. Pero no tiene gasolina y nada, eh. Ah, entonces has hecho bien de coger la gasolina, tú. Bueno, muy bien, porque te lo has sabido... Te lo has sabido muy bien por dónde ibas. Yo qué raro, porque... Venga, va. Creo que está aquí la camioneta, eh. Cómo me ha cargado que está aquí, mira. Sí, está aquí, está aquí, ¿no? Ahora hay que echarle gasolina, hay que echarle todo. Sí, está la camioneta. Dios, vaya un montón de chatarra. No está tan mal. ¿Cómo que no está tan mal? Vale. Sí, hasta le falta una rueda. Ah, pero si creo que hay una rueda de repuesto... Hay una de repuesto por aquí, no lo sé, tío. Esto es el amor, si no me gusta este episodio, eh. ¿Hare que conducir ahora? Sí, ahora conduzco yo y tú... No, 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 conduzco yo, conduzco yo, conduzco yo. No puedes, que no puedes, que tengo que conducir yo. Pues yo no tengo arma. Vale, arreglar la camioneta. Vale, tengo que arreglar la camioneta. Vale, busco una rueda. La rueda tiene que estar aquí, ¿no? Busquemos algo para levantar la camioneta. Pues... Tiene que haber aquí... ¿Eh? ¿Y esto? Espera un momento, espera un momento, espera un momento. Mejor esto. Ah, mira, como he encontrado la rueda. Entonces ya está. Entonces creo que es... ¿Aquí era encuadrado? No, pero aquí no, tío. A ver, se supone que si es levantar aquí. ¿Ahora se ha encontrado la rueda? Ahora tengo este gasolina. Parece totalmente vacío. Vale, ya se supone que tengo... Ya... Tienes que encontrar la rueda. Tienes que encontrar una rueda de repuesto. Una rueda que haya por ahí y ya está. Y se lo ponemos. Yo mismo estoy haciendo fuerza, así que yo creo que... Vale, eh... Vete a la parte... Vete... Vale, vete ahí, vete ahí. Llave de cruz. Para ajustar una rueda, sí. Vale. Vale, tengo que ir arriba. Creo que aquí me tienes que cuidar tú. Vale, 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 me tienes que cuidar, me tienes que cuidar. Vale, voy para allá, voy para allá tú. Deja eso ahí un momento, deja el co... Deja lo. Vale, voy para allá un momento. Voy para allá, voy para allá. De un momento, voy para allá. Vale. No cojas nada, coge... Vale, vale, coge como a mí. Vale, sigamos para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Espérate. Ah, vale, hay que ir por el otro lado, ¿no? Sí. Vale, ok. Ok, tranqui, 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 tranqui. Vale, vas bien, vas bien, vas bien. Vale. Ahí está la rueda, ahí está la rueda. Vale. Vale, todo ahí no puedes bajar solo, ¿no? Me refiero... Espera. Creo que me va a ver que la vas a lanzar por ahí, yo creo, ¿eh? Es esta, es esta. Sí, la lanzo. Venga, hasta luego. ¿Puedes bajar ahí o...? Otra vez, otra vez, otra vez. Vale, ahora. Ahora, llévame. ¿Sabías que te iba a haber hecho la inocentada ahí, no? Sí. Te vas a haber quedado ahí, ¿eh? Ya. ¿Sabías qué? Te vas para allá otra vez. Vale, si te vas a hacer la inocentada. Ahora te vas a quedarte ahí y no te vas a moverte. A la fin detrás de todo, te vas a quedar ahí. Que no, que broma. Te vas por aquí, anda. Mira como amigo, como se sabía que le iba a hacerle a mi amigo Spider-Giri una inocentada, ¿eh? Y se la acaba de hacer. Digo, no, no, tú te quedas aquí. No. Venga, anda, que has llegado, anda. A bajar esto. ¡Eh! Cancela, cancela, cancela. Ahora, 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 ahora. Dios, madre mía. Leo que no le he dado por esto. Vale, ahora sí. Ahora tengo que hacer polea y ya está. Hacer polea, ok. Ahora sí. Cuando tú quieras. Espera, espera, tengo que coger esto. Ah, arreglar el motor ahora, ¿no? Madre mía. Parece que está... Está sin batería. Vale, vale, primero esto, ¿vale? Eh, el oro, tuve una mala noticia. El oro, tuve una mala noticia. Que cada inmediato tengo que cortar esto. Tenemos que cortar la inmediata, ¿vale? Que yo me tengo que ir. Te lo he dicho antes. Vale. Ok. Te volvamos a esta parte, ¿vale? Va, ok. Y ya pues no... No, bueno. A ver. Eh, arreglar la camioneta. Pues se supone... A ver, allá... Es que... ¿Dónde está ahora mismo? Ahora que digo yo. Le busco una batería. A ver, lo mejor te que está aquí... Tiene que haber aquí alguna batería, ¿no? Vale, yo voy a ir a ver por si acaso. Y a lo mejor, ¿dónde la parte que tú estabas no hay ninguna batería? ¿Dónde la rueda? Pues no, ahí no vi nada. Porque ahora mismo no me acuerdo, ahora mismo, si no... Pues la verdad es que es demasiado raro, que no haya ninguna rueda. Vale, pues... A ver, espérate. Ah, mira, la otra gasolina, vale. A lo mejor te hay que haber por aquí alguna, ¿no? A ver, Raul, voy a subir arriba. ¿Estás para arriba? Es que yo creo que es arriba, ¿eh? Vale, voy para allá, voy para allá, un momento. Pues si quieres, puedes hacer gasolina, si quieres. No, porque si tienes que ir para allá... Es que arriba creo que no hay nada. Tienes que moverte para allá otra vez. Yo creo que te dejes moverte para allá, yo creo, ¿eh? Otra vez. No, a qué río ni nada, a ver. ¿No hay nada? No. ¿Y aquí debajo no hay nada? Qué raro. ¿Dónde estará, tú? Ahora, Raul, levantas un momento. Levantas hasta aquí. ¿El qué? Aquí. ¿Dónde estoy? Aquí. Mira la batería, aquí está. Está aquí la batería, ¿no? ¡Oh! Pues venga, tú. Ahora hay que empujar, vale, vale, empuja. Va, que tú te has puesto ahí. Si te vas a ver en adelante. Pues vay en los Z. Vale, va. Vámonos, gente. Venga, vámonos, 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 vámonos. Hay que no te haga gasolina y todo, hay que arreglarlo. Sí, 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 sí. Si, chicos, ya nos escapamos y luego más adelante y ya lo dejamos por aquí. Le has a... Le has soltado, has soltado tú. Y se lo va al coche al Garetti. Y se lo va a la camioneta al Garetti. Vale, 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 voy a coger eso. Vale, ahí dentro está la gasolina. La batería, que no le... Si no recuerdo mal, que me acuerdo. Vale, ok. No, entra, entra dentro de donde estabas ahora. No, ahí no, ahí no, ahí no, aquí. Ah, donde la camioneta, ¿no? Sí, entra dentro. No, donde la camioneta no. Aquí, aquí, aquí. Aquí dentro. ¿Para qué aquí dentro? O la batería. Ah. A ver si va a estar... Espera un momento. Espera, espera, espera un momento. Voy a ver en el tractor. Sin el tractor, ahí está la batería, creo. Vale, ahí está para la batería, creo. Vale, pues hay que buscar lo que sería una camioneta, tú. Una... Vale, aquí está la batería de gasolina. Pues... Vete a la gasolina, a ver, vamos a ver. Vale. Entonces, ¿qué hago? ¿Meto gasolina directamente o qué? Sí, meto, no te. Ve a buscar eso, ¿vale? Vale. Meto gasolina. Hay que buscar una llave inglesa. Aquí, 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 aquí. Estoy yo. Vale, ok. Llenar depósito. Vale. Vamos a ver. Vale, perfecto, 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 perfecto. Vale, vale, vale. Vale, depósito de combustible... Lleno. Ahora abrimos esto y le das a los cables. Sí, por eso. Ya está abierto el capó. Vale, ahora tú, vale. Ahí estamos. Conectado. Vale, vete a la camioneta. Y vamos a ver si arranca. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale, porque aquí, chico, viene, 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 viene aquí caíse y ya por aquí pues dejaramos episodio de hoy cuando nos escapemos de aquí. Pues sí. O sea, cuando, cuando terminemos con el coche. Buah, me lo es mal. Ya no se hemos quitado esta parte, por favor. Sí, bueno, larguémonos de aquí. ¿Sí? No, no, no se fue hace un rato. Necesitamos ayuda ya, gente. ¡Bueno! Vale, dese prisa, por favor. ¿Cómo no? Gracias. ¿Los agentes están de camino? Sí, llegan al momento. Vale, yo me encargo de ellos. ¡Lol! Nada, tranquila, tú espera aquí, no pasa nada. Bueno, va armado, ¿eh? Va con una pistola. ¡Maldita escoria! ¡Ay, mierda! Ha cubierto. Me la vais a pagar. Venga, vato, conduce. Sí, venga, 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 sí. Corre, corre, corre. Sí, mira, te he comprado aquí, tú. ¡Es verdad! Ahora, espiramos. Maldita sea. Además tiene una revólver el tío, ¿eh? Sí. Pero qué raro, tiene una revólver y una escopeta, ¿no? Ahora hay que escapar y mañana viene la... Bueno, mañana no va a poder, seguro. Pero el viernes, si te donan pues el juez, pues se viene la parte difícil. Una de las que me costó a mí. Pues nada. El sexto capítulo, pues... Mira, siendo el último... Mira, siendo noche vieja, te va a tocar el último día del año. Te va a tocar a ti. Pues mira. Sí. Aunque me tendría que tocar a mí el viernes, pero bueno. Pero me da igual. Ojo, vamos a ver esta parte, amigos. Eh, Vicen, viene la poli. Písale. Adiós, 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 adiós. ¿Cómo que esta parte es difícil? La siguiente. La parte que viene después de la camioneta, que me acuerdo. Vale. Si te ataleo, te vas a caer. ¡Bueno! ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¡No! Lo tengo complicado, lo tengo complicado, lo tengo complicado. No. Lo tengo complicado, eh. Vale, uno menos. Otro guay. Otro guay. ¡Corre, corre, corre! ¡Dios, Dios, 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 Dios! Vale, guay, guay, guay. Uno guay, uno guay, uno guay. Uno guay. ¡No! Cuidado, dale, dale. Venga, hasta luego, hasta luego. Venga, hasta luego. Vale. Dale. Este es fuera. Este es fuera. Vale. ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Vale, vale! Se la ha pegado, se la ha pegado, eh. Se la ha pegado. ¡Lol! ¡Lol! ¿Pero qué te ha pasado ahí? Que no lo he visto. ¡Tío! Pero no te veas a mi personaje, que si no... ¿Ves tú todo el rato mirándote? Ahora. Tú mira todo... Mira recto, porque si no... Vale. No me mires a mí. Tú no mires a mí. Tú sigue. Pero si no te miras a ti. Tú sigue, tú sigue. Ya, ya, ya. Pero por si acaso... Vale, cuidado aquí. Vale, uno de los coches... Tengo aquí dos coches que me están pegando aquí tiros, eh. ¡Lol! ¡Lol! Vale, tira, 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 tira. Tú tira, tú tira. Vale, va bien, va bien. Tira, tú tira. Vale, ya está, ya está, ya está. Vale, venga, venga, venga. Vale, ya estoy. Estás en posición. Venga, vamos. Vale. 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 Hostia. David. Tío, hasta en el agua y out... Hasta en el agua y out... ¿También eres malo conduciendo o qué? No, me lo podéis a mí. Lo que pasa es que me he dado. Ah. Pues intenta no darte. Tío, tenía que haber conducido yo directamente. No puede, no puede. A ver, te he cogido la escopeta. No, no puedo. No, deja. Es de modo historia. Pues qué raro. No deja. No. Si te haces ahora mismo... Corre. Corre porque tengo un vehículo aquí que voy a estar incendiando. Bueno, vamos por dentro. Vale. 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 Dios. 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 Voy a perseguir. No. Joder, tío. No. No. Intenta que no te dé la por y esta pasa de ellos. Vale, otro guay. Guay. ¿Uno guay? Ya, que no corre. Es una tartana. Es que esta cameta es una tartana. No corre. Corre cuando le da la gana. Dios. Ha visto que me están dando. No, sí. Ojo. Vale. 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 Dios. Vamos, vamos. Joder. Vale. Vale. Venga, otro guay. Otro guay. ¡Bueno! Imagen congelada. Vámonos. Ojo. Cámara lenta. Guay. Buenísima. Vale. 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 Tranqui. Hay que aguantar, hay que aguantar. Estamos en el final, estamos en el final. Se aguanta, se aguanta, se aguanta, se aguanta, se aguanta, gente. Se aguanta, gente. Mesa. Vale. Vale. Cuidao por aquí. ¡Bueno! Barra de clavo desplegada. Todas las unidades al puente del sur del río. ¡No! ¿Qué dices? No, lo veo, crew. Adiós, la camioneta. F por la camioneta. Alto, estáis detenidos. Alto, no os mováis. Sí, sí, vamos, venga. ¿Qué dices? Triga esos cabrones. Bueno, lo dejamos por aquí, que casi dentro de poco, ¿vale? Vale, ok. Vamos. Vale, ¿qué dices por aquí? Corre, 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 corre. Que no escapen. Corre, que descrapamos y lo dejamos por aquí. ¡Ah, vale! Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí la barca. ¡Venga, venga, corre! ¡Ala por la barca! Está muy difícil esta parte, está muy difícil, ¿eh? Ya, me da lo mismo. Ser difícil me da lo mismo a tú. A lo mejor aquí, Jorda, me la pongo. ¡Oh! ¡Vámonos, gente! ¡Vámonos, gente! ¡Oh! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Yes! Bueno, pues creo que por aquí... Bueno, vamos a dejarlo yo por aquí, ya, gente. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo ya por aquí, así que yo creo que voy a salirme ya al menú principal, me voy al menú principal ya. Y me da igual si tenemos que... Bueno, mañana, si no puedes, pues los juegos para el viernes, no pasa nada. Si no puedes el jueves, pues nada. Pues sí. Bueno, amigos, pues vamos a irnos a esta parte otra vez. Vale. Eh, espérate un momento. Ah, vale, aquí está el jugador... ¿Cómo que el jugador 2? Vale, no sé, pero me acabo de unirme a una parte a local sin darme cuenta, yo que sé. No sé por qué. Vale. Eh... A ver, otra vez. ¿Juego local no? ¡Madre mía! Ah, soy yo que estoy teniendo dos fallos. Vale, eh... Aquí no. Joder, ¿por qué sé por todo el rato jugador local? No lo entiendo. Ah, soy yo que estoy teniendo dos fallos ahora, no sé por qué. A ver. Eh... Le damos... Y ahora ya... Juego online. Perfecto. Perfecto. Bueno, amigos, yo creo que... No sé qué pone... Vale, se está variando, creando sesión, vale. Va a tardar un poquillo, pero bueno, cosas que suelen pasar, así que... Bueno, amigos, pues una vez que está creando la sesión. Vale, ya se nos ha creado la sesión, amigos. Y ahora sí, amigos, pues nada, amigos. Vamos a dar por finalizado el quinto capítulo de Agua y Au, que espero que lo revendéis a muchos likes. Nos lo merecemos, amigos, que hoy hemos jugado, hoy hemos hecho, amigos, pues nos hemos metido, hemos seguido huyendo, hemos seguido huyendo por el bosque hasta que al final, pues hemos hecho como en plan de supervivencia. Hemos cazado un pez, nos lo hemos comido, hemos pescado un pez, bueno, nos hemos fabricado unas lanzas, hemos ido a por leña, hemos hecho un fuego y nos hemos comido el pez. Luego, amigos, nos hemos ido a una granja y se supone que en la granja teníamos dos opciones, ir al granero o matar a los ancianos. En este caso, pues hemos hecho lo de soltar a los caballos y que ahí, pues que se supone que los caballos huyeran y ya está. Así que nos hemos tenido que vestir, nos hemos vestido, nos hemos disfrazado y nos hemos cambiado de ropa en este caso. Y se supone que hemos ido a encontrar una camioneta en la cual hemos tenido que arreglarlo un poco. Hemos tenido que poner una rueda, echarle gasolina y ponerle lo que sería el motor. Y una vez que le hemos puesto ya todo, pues se supone que hemos ido corriendo, nos hemos subido a la camioneta y hemos subido. Así que hemos tenido complicaciones porque se nos ha echado la policía encima y tal. Y bueno, y hemos llegado hasta cierta parte. Que ahora, amigos, pues en el sexto capítulo lo tendréis en el canal de mi gran amigo Spidergiri, de mi compañero y mi gran amigo Spidergiri. En el cual, amigos, nos va a tocar la persecución por el río. A lo mejor mañana, jueves 30 de diciembre, tendréis el sexto capítulo. O si no, amigos, lo tendréis el viernes 31 de diciembre. Así que, por amigos, pues os voy a dejar como siempre el canal de mi amigo Spidergiri en la descripción, tanto en los comentarios. Y desde el canal de RaúlSGM7 de Gamecrash, nos despedimos. Y después, amigos, vais a tener un nuevo gameplay de Fall Guys. Bueno, después del quinto capítulo de Agua y Oud, vais a tener un nuevo gameplay de Fall Guys. Y adiós. Chao.